vamos a terminar una casa que está bien por aquí entonces y después venimos para ir con usted a su casita vaya y esta es la última que no es la gran hipócrita que camina como ya para qué tener amigas y ahora es tu vieja feya pero yo no te entiendo pero vamos a que por rato le dice que tener amigas como usted para que seguramente le ha dicho de que le ha dado mickey todo lo que tenía él bueno se puede con permiso vaya cuenta no como aquí está el techo que se le moja por aquí ah si hombre el nance está lavando el nance de lado ah si hombre aquí está fregado y el techo de la casita como está esta parte de aquí tiene unas nuevas aquí de que lado si tiene unas ya podemos pasar a ver ahí como está adentro gracias con permiso con permiso para remendarla ahí tiene la gotera también ahí tiene la gotera también que le cae aquí todo esto aquí tiene esto aquí tiene los joyos ya era de segunda ajá si ahí tiene los joyos que están ahí que está porque está en la gotera vaya está un poco más ahora con esto si es que ya ven en medio está picada si si el tapote con permiso mucho 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 ya no muero 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 llevarse los quieren miren pero para darle patadas después ahí es buena una y media vamos a hablar con una le cambio de adentro pero si la verdad que aquí el corredor está más más que mire está el niño chiquito y para andar en esta mojazón como que no mucho vaya entonces le vamos a dejar una quien vive acá usted vive vaya le vamos a dejar una docena y media este nada más de que si nos hace el favor de cambiar todo el techo este de aquí para que le quede nuevecito y esta que está más o menos todavía tal vez la pone aquí en el corredor para que ya no se le mueve tanto como se le está mojando ahorita así que ahí creo que con una docena la cambio así que le va a sobrar como una media todavía para cambiar a otras partes aquí del corredor así que para que el niño cuando vaya creciendo tampoco ande aquí en lo mojado cuando estábamos en días como este de temporal así que esto es gracias a los secretarios de Sabor 4K si gusta agradecer es para ellos el agradecimiento son personas que que ven los videos y a través de los videos ven la necesidad y aportan dinero para poder comprar este tipo de ayudas que bueno pues si nosotros les sentimos agradecidos de ver lo que hacen ustedes pues para que nosotros tengan un techo de mejor que gracias a las personas que han tomado de bien personales de nuestra amiguita también que podamos subir un poquito mejor poquito así que muchas gracias a los que han tomado de la amiguita y gracias a ustedes también que lo han tomado fuerte les agradecemos mucho que estemos aquí gracias por la posición que estamos aquí no se puede hacer nada eso va a ser difícil pero bien gracias bueno bueno entonces por aquí la vamos a dejar aquí aquí a ver cómo la voy a ubicar a ver vaya bueno bueno se vino con todo cámara el agua ella es cagadita es que no es el secretario ahorita con la vez y en la otra casa en la otra casa como ustedes no vieron a todos los encargados de supervisores ahorita pero en la otra casa en la otra casa ustedes van a andar echando riata y los que andaban sedentarios van a andar viendo cuando vienen a esta casa y entonces vienen y no miran nada cabal cabal y yo le digo mire estamos aquí venimos a ver aquí entonces allá cuando vos te toques el jugo a mi nunca me va a tocar a mi nunca me va a tocar y 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 así que candelario verdad entonces le vamos a dar sus dos docenas de láminas y las traen las muchachas ahí 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 bueno bueno entonces pasaríamos como unas dos meses más o menos para ver cómo le quedó bonita su casita así que aquí vamos a grabar el vídeo y este ya con la casita ya ya levantada y vamos a ver cómo le quedó si y y y entonces y 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 arriba que le quede el techo nuevo del hijo de él y que está ahí de posada con él de todos modos vamos a morir en dos meses y ahí vamos a ver que está levantada la casita bueno entonces secretaria hola como estamos aquí de limón como estamos y ahora y no le ha visto en el teléfono que le dijo amiga y éste le mandó fotos y vídeo fotos y cómo se mira si y se conoce pasamos y si no conoce nos vamos usted también es que tiene esta casa hasta arriba hasta arriba vaya entonces pasamos ahí a nuestra amiga primero si pasamos déjame déjame con permiso don candalario yo vaya con ustedes gracias muchas gracias gracias por aquí venimos por aquí le caemos vamos a ver ella es cagadita y la jenny anda bien mojadita por pamadita porque solo le dieron una originalita porque solo le dieron una calentadita solo porque como era démosle 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 ay